Ahí por el 29 de diciembre de hace un año exactamente, donde llegaban las primeras vacunas a la provincia de Buenos Aires, desde ese día hasta ahora, en 365 días, aplicamos casi 30 millones de vacunas en la provincia de Buenos Aires. Y hoy lo que venimos a anunciar es vacuna libre en tercera dosis para todos los mayores de 60 años, para todos los trabajadores y trabajadoras de la salud, y para todos los inmunodeprimidos de la provincia de Buenos Aires, de cualquier provincia de la Argentina, de la capital federal, de cualquier lado que vengan a nuestra provincia, tienen también vacuna libre primera, segunda y tercera dosis mayores de 60 años. Y además, a partir del día de mañana, es para los mayores de 60 que hayan cumplido los 4 meses desde haberse dado la segunda dosis y trabajadores de la salud, y para los inmunodeprimidos que hayan cumplido más de un mes desde la segunda dosis. Así que en la provincia de Buenos Aires, primera, segunda y tercera dosis libre en toda la provincia, es una forma de cuidarnos, es una forma de cuidar a los demás, un acto de cuidado individual, pero sobre todo la vacunación, porque la pandemia lo es, es un hecho social y colectivo. Así que vacunados y con cuidado. Muchísimas gracias a todos y a todas.